Otra muerte más. Pasan tan rápido las noticias y son tantas que algunas se van archivando y muchas de esas noticias que se van archivando hay que tratar de que no se archiven, de que no pasen al olvido. Otra muerte más. Otra muerte involucrada a la política, involucrada a la mafia, involucrado a un empresario. La historia es así. El pasado 26 de julio una misteriosa muerte sacudió las redes sociales porque, como siempre pasa, los medios nacionales tardaron en darle cobertura. La mayoría no les dio la cobertura que merecía. Sobre las 17 horas del jueves, un llamado anónimo alertó acerca de un cuerpo sin vida en una de las casas de Las Candelas, un barrio privado ubicado en Luján de Cuyo, allá en Mendoza. Se trata de Osvaldo Rofrano, de 63 años, un empresario reconocido en la zona por estar al frente de la empresa Gases Aconcagua Sociedad Anónima. Firma química dedicada a la producción y distribución de gases medicinales, industriales y especiales que son distribuidos en la región. Rofrano apareció flotando en la pileta y atado con precintos de pies y manos. Sin embargo, esta semana el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza informó que la autopsia realizada al cuerpo del empresario arrojó que no hubo intervención de terceros. Y por el momento se mantiene la hipótesis de suicidio. Momentos antes del fatídico día, Rofrano, que era un usuario activo en la red social Twitter, posteó un alarmante mensaje. Ante las amenazas recibidas por Tucumanos, aclaro, no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y de trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad. Pero, ¿qué denunció Rofrano? Advirtió que una empresa productora de gases industriales llamada Casia, Sociedad Anónima, manejada por supuestos testaferros del tucumano Juan Manzur, sí, del político, intentaba colarse en el millonario negocio de la salud en la provincia de Mendoza. Hoy sabemos muchas cosas porque Rofrano fue entrevistado por la persona con la que vamos a charlar hoy, un amigo. El periodista de investigación, Christian Sanz. Y antes de sumarlo a esta llamada, quería leerles una cosa cortita que escribió él para el diario que dirige, Mendoza Today. La mitad de las denuncias que hizo Rofrano están documentadas y probadas. Las demás ameritan investigarse, pero nadie lo hará como no lo hizo antes. Porque, como ya se dijo, los grandes medios le dieron la espalda a este pobre tipo cuando intentó contar lo que tenía para contar. Solo Diario Mendoza Today le abrió las puertas. No porque creyera en lo que tenía que decir, sino porque jamás debe dejar de escucharse a una fuente, cualquiera que fuere. Después se verá si lo que dice es real o no. Bueno, primero, ¿qué cosas te contó Rofrano que hayas podido chequear? Mira, él hace una descripción. Lo importante acá es que él cuenta que un grupo de testaferros de Mansur, exgobernador de Tucumán, se querían quedar con la empresa de él. Y que ya habían armado una empresa similar, no con la capacidad que tenía su empresa, que era Gasesa Concagua, pero, digamos, tenía por lo menos la fachada de eso. Como no le servía a la empresa que ellos armaron, porque era muy pequeña y necesitaban una estructura más grande, lo empezaron a presionar para que él vendiera su empresa. O sea, obviamente por dos monedas. Y él no lo hizo. Eso le mereció que lo amenazaran de muerte muchas veces. Le mandaron hasta audios. Esos audios yo los escuché, los mensajes los vi. Es decir, eso está probado. Está probado que existe esa otra empresa que se llama Casia. Casia Sociedad Anónima. Está comprobado que está manejada por tucumanos cercanos a Mansur. Y después hay toda una trama de narcotráfico. ¿Por qué a un grupo de tucumanos les interesaría una empresa de gases que provee oxígeno, por ejemplo, en Mendoza? ¿Por qué les interesaría? Y yo te lo contesto. Porque, primero, porque Mendoza es una puerta de salida para Chile en el tráfico de drogas. Estamos hablando de tipos que son narcos. Mansur principalmente y toda la gente de él. Toda la droga que baja al centro del país, desde el norte, y pasa a Chile, el 99% te diría pasa por Mendoza. Por eso el interés. Después, una empresa de gases es Proclivea Lavar Dinero. Y en tercer lugar, lo que tenía en particular era la posibilidad de adquirir precursores químicos. Y vos sabés, querido Presto, que es un tiempo muy informado, que los precursores químicos se utilizan para elaborar la cocaína de las hojas de coca. Entonces, todos esos precursores químicos que te permite conseguir adquirir este tipo de empresas es lo que les interesaba a estos personajes. Así que, bueno, eso está. Lo pudimos comprobar tranquilamente. Después faltan detalles que va a haber que ir investigando con el tiempo. Cristian, ¿cómo notaste a Rofrano a nivel anímico, cómo era como fuente? ¿Hace mucho no mantenías contacto con él? Hablamos con él en octubre de 2023 en persona y después era por teléfono, las comunicaciones, sobre todo por WhatsApp, por Twitter privado, porque él desconfiaba mucho del WhatsApp, del Telegram. Entonces, muchas cosas me las escribía por Twitter. Y al último estaba como caído, porque yo le decía, mirá, anda y denuncia en la justicia. Pero él lo intentó, eso es lo terrible. Él fue a la justicia a denunciar y no le tomaron la denuncia, ni en Mendoza, ni en Tucumán. Y ahora sí va a ir a Buenos Aires. Es decir, una semana después de que él apareció muerto, o sea, una semana antes de que él viajara a Buenos Aires, apareció flotando en la pileta, pero tenía una cita, digamos, para juntarse con un fiscal en Buenos Aires. Pero no es que... Yo escuché acá periodistas, inclusive, mandados por el gobierno de Cornejo, a decir que él era poco serio, que era un fabulador, que no iba a la justicia. Me consta que fue y no le quisieron tomar la denuncia. Pero el fabulador ahora, el supuesto fabulador, está muerto. Hay una cosa que yo estaba leyendo al inicio, era suicidio. Una persona que aparece atada de pies y manos. Nos están tomando de pelotudos, va, como siempre. Me encanta cómo sos presto. Sos directo. Se suicidó de 30 tiros a la espalda. Sí, tenés razón. Mirá, es complicado. Yo te digo, la verdad, no descarto el suicidio. No lo descarto porque no descarto nunca nada. Es raro lo que pasó porque es como vos, te estaba escuchando, de hecho, cuando decís lo de los que tenía en las manos y en los pies, unos, como es que se llama, precintos de seguridad. Tenía cinco precintos. La fiscal dice que, Andrea Lazo, que es la fiscal, dice que estaban sueltos los precintos. Que él podía sacar y poner las manos si quería, que no estaban muy apretados. No sé qué decirte porque esto fue un jueves. Esto fue un jueves y el lunes anterior, o sea, no hace dos años, tres días antes dijo no me voy a suicidar. Y lo puso en mayúsculas, que cuando vos pones en Twitter en mayúsculas algo estás gritándolo directamente. Entonces es raro, es raro lo que pasa. ¿Qué tipo de documentación o pruebas aportó Rofrano para respaldar estas denuncias? Y la conformación de sociedades, la gente que lo llamó a él, los negocios que le ofrecían. Es decir, a él le ofrecieron comprarle la empresa de él, después le ofrecieron ser socio, le blanquearon lo que querían hacer. Él registró todo eso, lo tenía registrado. Entonces difícilmente, digamos, alguien pueda decir que es un fabulador. Aportó nombres, fechas. Vos fijate una cosa que es sintomático. Él muchas cosas las decía en Twitter. Nadie salió a desmentirlo nunca. Ahora pueden decir que era un fabulador, pero nadie salió a desmentir nada de lo que él dijo en Twitter. Rufrano también mencionó en uno de sus tweets a José Nusete y a Manzur, que es un tema de investigación tuya. Incluso narró un apriete de Guillermo Moreno. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, son dos cosas diferentes. El apriete de Guillermo Moreno fue creo que en 2012, que por lo mismo. Él tiene una empresa en Luján de Cuyo, acá en Mendoza, que es una zona bastante tranquila donde hay muchas bodegas, que hace esto, produce gases y los comercializa básicamente, principalmente, oxígeno. Le vende oxígeno a los hospitales, a centros de salud. Es un negocio muy rentable. Y en algún momento el peronismo se lo quiso quedar el negocio. 2012, gobernando el peronismo en Mendoza, estaba Paco Pérez. Lo apretaron, igual que ahora. Le dijeron, tenés que vender, tenés que vender, tenés que vender. Él resistió con mucha dificultad. Y lo tuvieron durante años. Después vino el cambio de signo político en 2015 con Macri. Acá llegó Cornejo, entonces como que eso aminoró. Y bueno, recrudeció de nuevo el año pasado. Eso por un lado, que eso también, vos fijate, él todas las veces que él cuenta esto, arroba a los funcionarios. No es que él dice, hablé con Cornejo. Lo arroba a Cornejo cuando dice, lo fui a ver y no me atendió. Me apretó a Guillermo Moreno y lo arroba a Guillermo Moreno. Y nadie lo desmiente. Es decir, si un tipo fabulador dice, yo me junté con Christian Sanz y es mentira, yo enseguida digo, eso nunca pasó, flaco, ¿entendés? Pero nadie lo desmintió nunca. Y después lo que pasó con Nusete es una historia que es más conocida, que es, Manzur quería la empresa aceitunera de Nusete, que también, ¿por qué? Porque estaba en San Juan, porque se puede lavar dinero, por todo el tema de la droga. Y lo apretaron a la familia durante mucho tiempo, lo hostigaron a Nusete y en 2015, de tanto hostigamiento que él sufre, le da una CV. Termina internado durante 10 días hasta que se muere. La familia entendió el mensaje y se la cede la empresa. Ya se la vendieron por dos mangos. Se entendieron que no iban a morir todos por una empresa, ¿entendés? Entonces, lo que él dice, lo que dice Rofrano es, no quiero terminar como este tipo, que lo mataron para quedarse con su empresa. ¿Qué tipo de pruebas adicionales crees que podrían surgir en los próximos meses y cómo podrían afectar la hipótesis actual? Mira, eso depende mucho de la justicia. Del periodismo estoy yo solo investigando. Yo me junté con colegas de varios medios de Mendoza y ellos me dijeron que les bajaron línea para no hablar del tema, ni siquiera para no investigar. Por ejemplo, hay una marcha convocada esta tarde para pedir justicia por Osvaldo Rofrano. Y si vos abrís los medios de Mendoza y los portales, salvo Mendoza Today, que es el diario que yo dirijo, ninguno lo está contando, porque les han pedido que no se cuenten. Entonces, si no pueden contar eso, menos van a investigar. La justicia hay que ver hasta dónde puede llegar. Yo estoy queriendo abrir una línea de investigación en Buenos Aires, en Comodoro Pi. Vamos a ver si me lo permiten, porque no soy particular damnificado, entonces es muy difícil, pero si lo logro, vos sabés que un fiscal o un juez puede pedir medidas de prueba, que los periodistas no podemos. Pero, no obstante eso, yo pretendo descubrir todo. Si lo mataron, ¿quién lo mató? Si todo lo que dijo es verdad, la mitad ya lo he comprobado que es cierto. Es decir, si la mitad es cierto, lo más probable es que el 100% sea cierto. No tenía por qué mentir. ¿Te contactó algún funcionario judicial de Mendoza? No, no, no. Funcionarios políticos nada más. Pero judiciales no hay ninguno. ¿Cómo ves el contexto político actual en relación con las denuncias que Rofrano hacía sobre corrupción y narcotráfico? En un momento la nombró a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Porque le pide ayuda, le pide ayuda hasta en Twitter, le arroba a ella, a Luis Petri, y nadie le da bola. Le pide ayuda a mi ley, inclusive. Los arroba a todos y nadie le contesta. Y él, insisto, él no iba con su palabra nada más. Él iba con una carpeta plagada de documentos. Es decir, ameritaba escucharlo. Y es complicado, no sé qué va a pasar, porque ahí estamos viviendo un momento muy interesante y muy complejo y complicado, que es, por ejemplo, en Mendoza, que los dos grandes partidos son el peronismo y el radicalismo, en este tipo de negocios son socios, ¿entendés? Los peronistas y los radicales manejan juntos muchos negocios ilícitos, incluido el de la droga. Entonces, es muy difícil que acá pueda avanzar alguna investigación o que la política se pueda pronunciar. Sorprende, por ejemplo, les machacan en este momento, en estas horas, a los peronistas les dicen, che, ¿por qué ustedes no están aprovechando esto? Porque esto le pega muy fuerte a Cornejo. Esto le pega fuerte a Cornejo, porque él lo denunció a Cornejo, a Rofrano. Y, sin embargo, los peronistas están callados. Eso denota la complicidad, ¿entendés? De la situación. Y pasa lo mismo en Tucumán. En Tucumán es exactamente igual. En Tucumán es peor, porque en Tucumán tenés narcotráfico, lavabinero. Trata de personas. La manejan los radicales, los peronistas y los otros. Al Peróvich, siempre cuento esta anécdota. Al Peróvich era radical. Y después, para ser gobernador, se hizo peronista. Es decir, no les importa la ideología, les importan los negocios. ¿Existía una relación de Rofrano con otros empresarios o políticos locales ayer en Mendoza? No, lo que tenía... Él tiene un socio, que el socio está aterrorizado. Y me ha mostrado... Sí, sí. Él me dio los audios con las amenazas que recibía. Se están investigando los celulares y demás en este momento. Y está muy preocupado porque teme que le pase lo mismo. Entonces, hay mucha preocupación. Y después, con la política, el único vínculo que él tuvo es ir a hablar con la política para que lo escucharan. Porque él estaba temiendo... Él no quería perder su empresa. Es un tipo... Al suelo tuviera que sintetizar muchísimo. Todo esto que hizo es por temor. Porque él tenía... Su única empresa era esta. Se sentía orgulloso de la empresa que había creado, que es Concagua Gases. Y le iba muy bien con la empresa. No la quería dejar. Un tipo grande, 60 y pico de años, me decía... ¿De qué voy a vivir si me sacan la empresa? No tengo otra empresa. Es decir, no puedo jubilarme y vivir de la jubilación. Yo estoy acostumbrado a vivir bien. Viví en un barrio privado, imagínate. Tenía la buena vida. Entonces, lo primero que hizo fue ver al intendente Luján de Cuyo, que es Alacino. Y le dijo, che, mirá, me están apretando. Alacino le dijo, mirá, no puedo hacer nada. Así le dijo. Y Alacino reconoce que le dijo eso. Y así sucesivamente. Entonces, muy complicado. ¿Recibiste nuevos testimonios o denuncias de otras personas tras la publicación de tu informe? Sí, lo que pasa es que me tengo que juntar. Y yo estoy ahora muy complicado con varios temas que no vienen al caso. Libros nuevos y pelotudeces. Pero la semana que viene me voy a juntar con toda la gente que me ha llamado. Me llamó mucha gente, incluso de la familia. La familia está dividida. La mitad de la familia dice que se suicidó y la otra mitad que lo mataron. Entonces, es muy complicado. Y una interna familiar feroz que me voy a juntar con las dos partes. Qué fácil es limpiar a alguien acá. Y no importa si sos de clase alta o de clase baja. Sí, 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 totalmente. Y no importa lo que hagas. Porque, fíjate, podés tratar de hablar con quien quiera de la política y no te dan bola. Podés decir, no me voy a suicidar y aparecés muerto. La Argentina es divina. A la gente que tiene el tipo de información que maneja Rofrano, a veces pasa que se contacta gente y dice, por favor, ayúdenme, me está sucediendo esta situación. O a veces no se animan a denunciar. ¿Qué recomendás que hagan? No, siempre hay que denunciar. Porque cuando vos no denunciás, estás más expuesto. Porque la persona que te quiere... Si alguien te quiere matar y vos no denunciás, estás en el anonimato total. Nadie se va a enterar que vos antes sufriste esa amenaza. Aparecés muerto de un balazo. Van a decir, ah, lo trataron de robar. Ahora, si vos vas y denunciás y decís, mira, tal me está amenazando, esa persona ya se va a cuidar. Porque va a decir, no, si yo lo mato van a pensar que fui yo, van a saber que fui yo. Entonces, se va, lo va a pensar. No significa que no lo va a hacer, pero lo va a pensar tres o cuatro veces antes de hacerlo. Yo creo que siempre hay que denunciar. Y tener en cuenta que si no denuncian las cosas, si no se denuncian este tipo de cosas, no va a cambiar nada. Es decir, hoy discutía con mi mujer, con Eliana, porque ella me dice, pero hace falta publicar lo que ven. Hoy publicamos una nota con parte de la trama que contó Rofrano. Con detalles, con nombres, con fechas. Y me dice, le digo, si no lo contamos nosotros, no lo cuenta nadie. Y le digo, entonces tenemos que contarlo. Porque si no, no va a cambiar esto. Aunque nos juguemos la vida. ¿Qué te deja este caso? ¿Qué me deja? Me deja mucha tristeza porque es un botón de muestra de lo que es la Argentina. Es lo que vos decías recién. Mirá qué fácil que es limpiar a una persona en la Argentina. Es la muestra de eso. De que los malos parece que siempre están ganando. Antes no ganaban los malos. Ganaban un ratito y después perdían. Y últimamente vos ves que vienen ganando y ganan todo el tiempo. Y la verdad que duele eso. Porque los buenos nos estamos quedando atrás. ¿Le ves solución a todo esto, Cris? Digo, al caso Rofrano. ¿O crees que va a pasar al anonimato, digamos, al olvido? No, depende de nosotros. Depende de la familia y depende de los periodistas. Nosotros nos vamos a embanderar para que nos olvide. Y después la justicia tendría que hacer lo suyo. Lo que pasa es que la justicia de Mendoza está muy presionada por el poder político. Cornejo no deja investigar a los fiscales. Entonces es muy complicado. Los fiscales que empiezan a investigar al poder político los mandan a departamentos del sur de la provincia. Los castigan. Entonces es muy complejo. A nosotros nos matan las fuentes de información. Entonces yo creo que sí va a llegar a un buen puerto. Porque no se puede... Cuando algo es tan escandaloso como esto que sucedió no se puede tapar el sol con un dedo. Lo podés tapar un ratito. Van a hacer todo lo posible para que no se hable. Pero en algún momento alguno va a contar lo que sabe. Algún audio se va a filtrar. Algún documento se va a filtrar. Y los medios ya no se van a por hacer los pelotudos. Porque los medios van a tener que publicarlos. Qué loco, ¿no? Ya para ir cerrando quiero hacer este último comentario de ver qué opinás vos. Ningún medio importante publicó nada a nivel nacional. No, es una cosa increíble. Y vos sabés que me han entrevistado medios naciones. Me ha entrevistado Guadalupe Vázquez. Me ha entrevistado Jonathan Viale. Y me decían eso. Me dice, ¿cómo explicás, Cristian? Me dice que los medios, incluso los que laburamos nosotros, me decían. La Nación y demás. No publicaron nada. Le digo, no tengo explicación. Porque aparte, como tema periodístico es fabuloso. Vos fíjate, tiene todos los condimentos para ser un notón. Un empresario. La política. Lavado de dinero. Narcotráfico. Muerte. No le falta nada. Es decir, solo publicá los tuits de Rofrano y es una bomba. La nota. Porque el tipo decía todo y te exime de responsabilidad, inclusive. Porque publicá lo que dijo él. Claro. No le entiendo. No le entiendo, la verdad. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí pasaba Cristian Sanz. El único periodista. No solo de Mendoza, sino de la República Argentina. Que investigó este caso. Al resto, le chupó un huevo. Teníamos un empresario en una red social, Twitter o X ahora, gritando, escribiendo en mayúsculas. Por favor, ayúdenme, me van a matar. El sector político vinculado al narcotráfico se quiere quedar con mi empresa. Me van a matar. Por favor, ayúdenme. Arrogó a todos. A gobernadores, a funcionarios del Gobierno Nacional, a Patricia Bullrich, a Javier Milei, a Luis Petri. A todos. Nadie lo escuchó. Ahora este empresario está muerto. Eso. Silencio. Como siempre pasa en nuestro país. No importa el gobierno. Silencio. 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 Gracias.